mis queridos hermanos en este día viernes que es un día de comunidad donde todos nos unimos orando unos por otros por tantas necesidades porque hay enfermos porque hay tristeza en el corazón porque hay problemas porque hay desilusión porque somos seres humanos y necesitamos apoyarnos el señor nos pide que meditemos el evangelio de san lucas capítulo 16 versos 1 al 8 señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén mis hermanos hoy el señor nos llama a reflexionar sobre la forma como nosotros administramos administramos nuestra vida nuestra casa nuestras responsabilidades pero yo quisiera que nos detuviéramos en la primera frase de esta parábola había un hombre rico que tenía como administrador a otro hombre el cuerpo acusado de haberle malgastado sus bienes ahí comienza la reflexión porque todos nosotros somos ricos ricos en misericordia en bienes en amor de dios en misericordia de dios hemos sido tratados con dulzura y el señor nos pide que que administremos nuestra vida ayudados por su gracia como cuando al hijo se le abren las puertas de la casa se le da toda la confianza y el la desperdicia la daña de la misma manera nosotros enriquecidos con tantos dones con tanta misericordia de dios el nos pone a administrar la vida y a veces no sabemos administrar tanta riqueza tanta gracia que dios nos da nos malgastamos los bienes y por eso va a llegar el día en que el señor nos llame a cuentas y nos diga bueno van a dejar de administrar tienen que entregarme cuentas de su administración si uno supiera cuando el señor le pide cuentas de la administración no cometería errores sería meticuloso correspondería al amor pero a veces desperdiciamos la vida y no sabemos administrar porque la administración de mi vida tiene que estar orientada siempre hacia dios y todo lo que hago todo lo que digo en mi casa en mi trabajo pero quiero hablarle a los que son jóvenes a los que tienen una familia a los que son pareja a veces teniéndolo todo malgastamos el tiempo abusamos de las personas abusamos de la confianza y perdemos la administración cuántas parejas abusan de su pareja porque sienten que son amados y esa persona que ama se puede cansar y pierdo mi hogar cuántas personas desperdicien el tiempo y no lo administran para compartir con sus hijos y luego ellos se van y cuántos hijos gozando de la confianza y el cariño de sus padres desperdician esas oportunidades y dañan su vida porque no sabemos administrar el primer título que debe tener uno humanamente es de administrador saber administrar así como digo que un papá o una mamá por poco estudio que tenga tiene que ser un buen administrador económico un economista toda persona tiene que ser un buen administrador de su tiempo de la gracia de las bendiciones para dar lo mejor en cada momento de su vida ¿qué hacemos? el tiempo se nos va agotando no sé cuánto nos queda pero si hemos cometido errores en la administración de nuestra vida es hora de levantarnos mis hermanos este viernes penitencial es un viernes de misericordia donde el Señor extiende la mano y nos ofrece una oportunidad de modo que hoy tienes oportunidad de recuperar tu familia tu esposa o tu esposo de compartir con tus hijos de vivir en la iglesia la gracia de Dios de recuperar la confianza de pedir perdón y de ser perdonado podríamos decir muchas cosas más de este evangelio pero yo prefiero que seamos muy puntuales hoy es el tiempo de corregir la administración Señor Jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo oro por ustedes mis hermanos de comunidad espero que ustedes se unan orando por mí están en mi Eucaristía y están en la adoración Eucarística que realizamos hoy en esta parroquia San Francisco de Asís de Boquerón y el Espíritu Santo de Asís